¡Suscríbete al canal! 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 Ah, más abajo Hostia Es la casa de Santa Claus, tío ¿Qué es eso? Veo ya a lo lejos unas bolas muy raras Unas calaveras, unos fantasmas Ojo raro esto Ojo Venga, vamos Los juguetes Los paquetes de regalo El mapa de navidad este, tío Macho, es que me tiene manía el puto ¿Cómo se llama este? Terenodón o... Toma El... El que vuela Ya está muerto ¿Qué arma llevas tú? Una que tira, no sé, como granadas así No sé, como si se expandiera así ¿Qué es esto? Sí, una cosa Yo puedo también Vamos Sí, de hecho eres tú el que conduce, me parece Yo me he sentado de copiloto ¿Y por qué? ¿Te has sentado de copiloto? Lo fle No sé, le he dado a mí me he sentado de asiento de al lado ¿Tú qué? Ya empezamos con las caras raras Joder Atropello, atropello Boom, ha flotado Atropello ¿Qué es eso? Vale, vamos, vamos Vamos a bajarnos What the fuck Ya empezó Hay un reno que tiene con lanzallamas, tío Mierda, creo que he muerto Creo que he muerto, tú Ven aquí a la casa Si no puedo, si te tiran el chino Lucha por sobrevivir Yo también Eh, ¿qué tengo que hacer, tío, para luchar por sobrevivir? Ey, ¿dónde estás? Aquí, aquí, aquí ¿Me llegas? Ahora, uff, ve, espera, espera, a ver si te puedo curar Uff, me muero Ah, Dios, bueno Es que no te veo Es que estaba en la azotea Ah, que estabas arriba Pero si aguantas, igual ahora puedo llegar Pero es que estás como el mal, aquello de Halloween, tío Ya, tío Cuidado con el lanzallamas Respawn en 30 segundos Aguanta Madre mía Este tipo si le aguantas, tío Era bicho raro lo de los fantasmas No podía quedarse simplemente con que fuera Bueno, ya lo han dado, tío O sea, me quedan 5 segundos para respawnear Es que yo creo que hay que matar a alguien para curarte Cuando estás muerto, pero Tiene que ser que te pille uno Y ha palmao, tío Que yo pongo un puto mapa normal Ojo, tío, yo qué sé Yo pongo un mapa y... Ah, mira, se han metido gente con nosotros Pero todo lo que sea Halloween Happy Christmas Es que eso no lo sé, tío Porque yo por el nombre no lo sé A mí me da que cualquier mapa que pongas es de estos, tío No, coño A ver Que hemos jugado mapas normales Vale, ahora ya sí que puedo comprarme un buen armatoste Ah, no, igual que antes Bueno, pues me compro esta cacharra A ver, a ver El cubito Objetivo Y Chester Cooper Venga, voy a... Aparezco ya, venga Venga El cubito y Chester Cooper ¿Dónde está esto? ¿Esto es para comprarme o equipo? A ver Yo creo que hay que disparar desde aquí a lo lejos Y matar a los atletos antes de bajar ¡Bum! Y hay unos que explotan, si les das Venga, me compro lo de que... Lo de que separa objetos Por si hay algún coche ahí jodido Y a ver si me llega para comprar algún arma Pero no pierdo las que compre antes Si las pierdo No jodas ¿Cómo vas a hacer eso? Bien Venga, morir Pero... Aquí pone Objective, pero ¿qué hay que hacer? Yo qué sé, tío Es que no hay más que bichos bola por ahí Estando, tío A ver si llego Porque estoy aquí en topino yo No te puedes agachar uno, tío No te puedes agachar Así con laza Ojo, acaba de morir uno ¿Qué coño hay que hacer en el objetivo? No hice nada Que sepa de este juego Sabrá qué hay que hacer Pero vamos ¿Qué estoy haciendo? Yo le he llegado Ya me he hecho encontrando Dos puntos mil monstros por el camino, tío De esos raros De dibujitos Ah, vale Mientras uno está Mientras uno está siendo revivido O sea, cualquiera puede revivir Ven a por mí, Pipers A ver A ver si llego Si es que no puede Me es imposible llegar, macho Venga, para encontrarme bichos por el camino Vale, me están reviviendo Bien, me han revivido Ah, vale, vale Con revivir basta con pulsar la E Y ven aquí Eso, parada, hostias Eso, mire Joder Voy a pulsar la E Vale, aquí estamos en el objetivo ¿Pero qué hay que hacer con el objetivo? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién ha muerto? Yo ¿Cómo? Ah, mira, ahí caes Pues Aparece ahí En las cabezas de esa De dibujito animado Y me han tirado por un barranco Ah, vale Estamos capturando No sé cómo estamos capturando Pero lo estamos haciendo El objetivo será sobrevivir ahí Mil años, eh Con los fantasmas esos, tío Sí, no sé Debe ser Hostia, un tanque ¿Alguien se ha pillado ya un tanque? Pero un tanque Un tanque, un tanque El cubito Lo que te dije, tío Los tanques Son la polla Pero eso será porque tienen Tienen pasta Un nivel de algo, ¿no? No, no Yo la primera vez que jugué También tuve un tanque, tío Con el tanque eres Unstoppable Un parable Pero cómo va a tener pasta ya, tío Vale, vale Ya tengo pasta para más cosas Que, bueno Pues mejor no tengo pasta para más cosas A ver, yo estoy llegando ahora A la de comprar De hecho me voy a pillar Sí, no tengo pasta para nada, tío Un kit Un health kit Adiós ¿Qué va a pasar? Que me ha hecho afuera ¿Qué va a pasar? ¡Hostia! Yo Que alguien ha tirado una granada Debe ser Ahí vienen más Los C-Raptars ¡Toma! Ya están ahí Bueno, hay unos de veneno ¿Dónde estás tú, tío? Yo a la derecha del tanque Pero por detrás del edificio No te veo ¿Dónde estás? Yo estoy donde está el tanque Yo estoy donde los weapons Joder Es que hay un Es que es de noche Y no veo nada, tío Me están atacando desde arriba Y no veo nada Vale Vamos, peepers Te estás reparándote a ti mismo Oye, cúrame a mí O algo, a ver ¿Puedes? ¿Dónde estás? Aquí No, te estás Te estás disparando los huevos A ver, disparate los huevos Como antes ¿Qué coño? Picho de eso Quina ha muerto Ah, es que se ha pirado la gente El generador, tú El generador Hay que repararlo Let's go Vale, vale, vale Yo veo todo helado, tío Yo veo bien Yo no tengo nada helado ahora Venga, tú Repara, repara Me he metido en el tanque No jodas Lo ha quitado el pago este El tío había saltado Porque estaba roto Y lo he arreglado Venga, anda Venga, repara Me salgo ¿Se la devuelvo o qué? Sí, sal Repara esto Que está fatal Ahí, ahí Ahí, ahí Yo te curo Me falta tiempo al otro, a ver Para llevarse el tanque Espérate Porque me queda sin energía A ver, es que estoy viendo Por aquí abajo Que está el último velociraptor A ver Joder, más voladores De esos de mierda Vale ¿Cuánto va? 75 ya 77 80 83 65 90 Venga, muy bien Venga, ven por culo Vámonos a las armas ¿Qué pasa o qué? Espera, ya lo Si esto se cae que rápido Ya está, venga 100% Vámonos a por armas A por cosas A por los augments Vamos a por los augments A lo mejor hay tanques ahí No me suena, tío Me suena que eso era Cogiendo algún mapa o algo No, no Yo creo que lo compré No sé No nos va a tiempo, tío Próximo ahora en 4 segundos Nos echan Mierda Tiene que estar puto triceratón Hay que tocar con la espalda el precipicio Mira, por ahí veo un volador ¿Qué suena? Ah, bichillos Cuidado, hay uno de esos de veneno Que son masquerosos Joder Adiós Menos mal que no hay fuego, amigo Porque vaya cebollazo Me ha pegado el del tanque A ver, uno de esos de veneno Otra vez Vale ¿Has visto la de parque clásico nuevo? No Está bien, tío ¿La has visto qué? Yo pensé que iba a ser un truñaco y no está mal Cuidado atrás tuyo que te acaban de... Bien Venga, ahora sí Vamos a por los aumentos A ver qué hay aquí ¿Ya se puede entrar? Sí Ah, no, esto es para hacer mejoras de mierdics Bueno, ahí es donde he comprado yo lo de... Rueda arreglacos Ah, para... Para tener mejores habilidades y cosas de esas Mira, por ahí doble armadura Es bastante caro Así tengo más vida, me parece No No, a ver Ah, el numerito de arriba es la armadura Y abajo la vida, ¿no? Parece, ¿no? ¿O qué? No me entero bien Yo tampoco me entero bien No, pero esto es una mierda, tú Yo he comprado Yo he comprado una cosa De tener más armor Y ha pasado de 200 a 400 Yo voy a weapons Que aquí en Aumens no hay nada interesante ¡Mierda! Se va a cerrar la puerta en la cara, tío Ahora pone dos Triceratros Pero yo no he visto Triceratros por ningún lado Sí, sí, ahí viene uno a lo lejos ya ¿Cómo? Ahí viene uno a lo lejos ¡Coño! ¡Madando! Hostia, yo me voy a la azotea Yo me voy a la azotea, que lo sé Va por el tanque, va por el tanque Bien muerto Uno de veneno ¿Dónde están, pibes? Pruendo el culo por ahí, tío Los putos perodáctiles, mancha Los putos tan terrestres ¡Nos quieren ya! Generador offline Se la han cargado, tío ¡Mierda! Y yo me he quedado sin amo ¿Vamos pa' allá o qué? Sí, vamos pa' allá Oye, aquí había granada, tío Sí, con la G ¿Qué dice? ¡Palo! Vamos, vamos, pibes Se ha reparado ¡Ey! Cuidado, teodátilo Es que el tanque es un poco gilipollas, el tío Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hold it to activate heal ¿Ah, yo también estoy reparando? Mírame, pibes Buah, pero es que vienen ya del cielo que no vean match Ya está Ya está Ah no, lo reactivo porque estaba offline Ya está listo, eh ¿Y cómo está esa luz? Vale, vale Vale, tengo que pillar a amo ¡Vámonos! A los weapons, a los weapons No vuelan, tú no volabas Pero por ahí tiene que haber un triceratón, ¿no? Todavía Triceratón y Robot Santa Robot Santa, me cago en su padre Ya estamos con las mierdas de Robot Santa Mira, música Me falto Es que me cago en ensamblas ¿Y a quién he visto para comprar? Sniper No sé qué Autorrifle Pero si tengo una mierda de armas, tío Me voy a pillar el Autorrifle este Number 2 Eh, pero ya he visto yo un dinosaurio Me voy a pillar el escopetón Perfecto Ah, y te puedes coger torretas y cosas de esas también Sí, esa la puse yo una vez La puse a la de generar de disparo Buah, chaval Ahora ya sí que voy a armar hasta los fucking dientes, chaval Bueno ¿Dónde estás? Yo he bajado ahí Al objetivo ese, ¿no? Eh, que estoy viendo los renos de Santa Claus Bajar ¿Pero por el cielo o qué? Por el cielo, por el cielo ¿Dónde? El madafaka, mira El madafaka, mira El madafaka, mira El madafaka, mira ¿Se le puede disparar? ¡Está tirando cosas! ¡Está tirando cosas! ¡Tira bombas, regalo! ¡Tira bombas, regalo! ¡Tira regalos bombas, tío! ¿Serás que dos? Me he echado la pérdida de vista Bueno, hay que ir al objetivo ese ¿O qué? Sí Supongo ¿Dónde estás? Vale, vale, vale ¡Hostia, anticeratops! ¡Hostia, anticeratops! ¿A por anticeratops? Ya ha muerto Ya ha muerto No es tan bombazo Para el trálogo Mire, cómo ha bajado hasta ahí, tío Hay un sendero Sin espeñarme Hay un sendero Pero bueno, tú tírate por ahí O sea, tírate, no Ves poquito a poco Claro, pero si te llevas el jetpack Bueno, hay piedrecitas Así, para hacer plom, plom, plom Madre mía, ¿este qué arma lleva? Ya se pega un... Se oye ahí... Uy, 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 aquí hay movida, eh Aquí hay movida Te, 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 te Ya voy, ya voy Estoy en el quinto pino Aquí hay movida Yo estoy con 400 Joder, con los bolitas de mierda ¿Esto es enserio? ¿Cómo cae? No sé qué, qué joder está disparando Que suena así Joder, sí Joder, sí Se va a ir el tanque a tomar por culo Te estás roto, tío No sé Pero aquí hay... Vamos Aquí hay... Aquí hay un ataque aquí de... De bichos Horrible Me voy a subir una piedra, tío Joder, ahora me quedo sin munición, bitch Cuidado, Pipers ¡Gana por ti! Cuidado, ¿tás tuyo? Un tricidato se trata es tuyo No sigas poniendo para atrás A ver, hijo Vamos Venga, bien Aquí hay otro ¿Qué vas con la escopeta? Joder, con los bichillos enanos Además que les pierdas un escopetazo no es suficiente, eh, con ellos Venga, vamos, vamos Pipers Coño Toma, hostia Eh, y salen... salen pequeños de ahí ¿Quién ha muerto? ¿Tú? No Me cago en la puta, tío Vaya... cantidad de bichos enanos Madre mía... Los bichos enanos Anda que... Me voy a atropellar, cabrón Vaya gestos... vaya gestos de golpe Le tienes que reparar Le tienes que reparar Sí, pero el tío se va y no me deja aquí A ver, venga, 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 vamos detrás Mirale, ahí está Santa Claus Está, está descendiendo ¡Dios! ¡Dios! Sí se le puede dar, eh Sí, sí se le puede dar, se le puede dar, se le puede dar Está tirando bombas, eh, cuidado Cuidado, cuidado que te tira cosas ¡Hijo puta! ¡Hostia, que vienen bichos! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Súbete aquí! ¡Súbete aquí! ¡Pipers! ¡Pipers! ¡Súbete, súbete! Coge la metralleta, coge la metralleta O algo, intenta... Me tengo que bajar y subirme detrás Espera, ¿estás de quieto? Ya Ahí, ahí, ahí Ya tengo la metralleta ¡Venga, dale, dale! Es que de cerca no dispara Vale, vamos a hacer una maniobra Vamos a maniobrar un momento Vale, ahora desde aquí No te regañas Mierda, mi mujer, estamos bajando ¡Delante, delante, delante! Le estoy dando al... Ah, a Santa Clave A Santa Clave, si no lo queréis A los chiquitinos para atropellar, creo Si ves que cuando el coche está jodido me lo dice y lo reparam Es que no sé dónde está la vida del bicho No 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 lo veo Vale, le tienes ahí en fila a Santa Espérate, eh Espérate, no te muevas, eh Que me voy a bajar y voy a arreglarlo Joder, estaba mal 30%, tío Y es que estaba viendo un montón de U O sea, que viene... Vale, claro Venga, ya está arreglado Tírale, tírale, vámonos Vamos, a la caza, a la caza de Santa Es que creo que se pasan con la vida, eh Que le ponen al tío No le baja, pero casi nada, eh Vuelve, vuelve Arriba Está muy alto, tío Y además no me van a coger el sol Eh, eh, delante Ahora detrás Es que no puedo mirar, no puedo mirar sin que el coche gire hacia ese sitio, ¿sabes? Por eso me voy a morir Sí, 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 sí ¿Dónde está Santa? ¡Ahí está Santa! ¡A por él! Ahí viene ¡Uh! Ay, mierda Mierda, que le di a la palmera No... No traspase a la palmera Ahí, 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 ahí Dale, dale, dale Ahí tiene como esto que... Vamos a por él, a por él, que ahora está abajo ¡Vamos, vamos! ¡A por él! Ahí, 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 ahí No, pero para él, cuando coja altura yo creo que como que no... Ahí ya no, él no puede hacer nada, ¿no? A ver, ¿alguna reparaciones o qué? Venga, haz unas reparaciones Venga, haz unas reparaciones Venga, haz unas reparaciones Espera ¡Aaah! ¿Dónde está Santa? ¿Viene o no? No, está sobrevolando Venga, acércate allí a los otros A la girada del coche 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 Y nos curamos Vale, vale Vale Nah, ni le disparo, tío Porque... Mira, vamos para allá, para el tronco Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Pero no le hago nada a ti Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Sí, sí, le hace, sí Ahora Ahora sí ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! Buah, qué poco le baja, tío Bueno, algo le ha bajado Algo le ha bajado Venga, prepara si quieres a... Venga Buah, está al 70% Vale, y nosotros estamos al 100% Perfecto, venga Ya, vámonos ¡Ah, monstruos, monstruos! Es que cada vez que mueren, salen pequeños Por ahí, ahora sí cambia la cosa Son como la matriusca de esta matriz ¿Cómo se llama? Sí Ojo que Santa Claus está cogiendo posición otra vez para... Para el ataque, eh Vale, vale Me voy a maniobrar para perseguirle ¡Ahí viene, ahí viene! Ahí viene, ahí viene No, desde aquí no le hago nada ¡Dale, dale! Ahora sí Tú dale, tú dispara No, está bien Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale ¡Vamooo! 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 Ya es nada Venga, ya le queda la mitad de la vida un poco ¡Mata, mata, mata! Joder, que además son duros los bichitos, eh Ahí está Atropellación Creo que ha atropellado Tan cerca es que no Pero tú estás conduciendo, tío Sí Pero, ¿qué nombre te has puesto? Yo... ¿No pone salida? ¿Pero hay otro monta en el coche o qué? No Sí, pero me sale como en el coche hay un tío que se pone... Fire 3 o algo así A ver No, mira ¿Quieres conduciendo un rato? ¡Mierda! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Adentro! ¡Mata! Ahora... Ahora sí pone salida ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? No sé, nos ha tirado bombas y todo A ver si te puede curar, tío, bájate Bájate Reinforments... Reinforments... Reinforments are coming... Ahí viene, venga Hay que parar, tío ¡Qué mucha vida, tío! ¡Hostia! ¡Bichaco! 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 ¡Bichaco tú! ¡Bichaco por el frente! ¡Al 12! Vale, vale Venga, la momia La pelota ¡Atropello! 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 ¡Atropello máximo! ¡Atropello máximo! ¡Me están viviendo! ¡Qué jodas, tío! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Estoy aquí Vale, vale, estoy aquí Estoy aquí tirando el suelo ¡Me he hecho un mojón! ¡Uh! Alguien ha muerto Nos hemos quedado sin coche, tío Venga A ver, yo voy a investigar por aquí Me voy a buscar a ver si hay otro... Yo vi otro coche por aquí antes dando vueltas, ¿no? Pero en un coche de esos que no llevan... Ah, no llevan nada No llevan arma No llevan arma Joder, con la casita esta no sirve para nada ¡Eh, eh, eh! ¡Santa! Sí, con el arma que tengo, ¿para qué le voy a disparar, tío? ¿Quieres que te vayamos a buscar un arma más decente? Necesitamos un coche, tío ¡Eh! ¡Dónde va a haber whip-bomb! Más vehículos no va a haber, ¿no? Y el tanque solo... No se puede subir nadie, ¿no? A coger armas ni nada, ¿no? Se puede subir así, plan... ¡Tío, muñeco! ¡Muñeco! ¡En el tanque! ¡En el tanque, tú! ¡Haz algo! ¡Oh! Cuidado que nos están metiendo por la espalda también, ¿eh? Mierda, ese le han matado ¡Voy a morir! ¡Es que qué coño hacen del tanque, tío! ¡Mierda, estoy muriendo, tú! ¡Estoy muriendo! ¡Se me ha quedado la vista blanca, tío! ¿Cómo congelar? Es el veneno, tío Es el... Yo creo... Bueno... Ah, vale, vale, ya tío Tendré que ir a por Amu dentro de nada ¡Eh! ¡Un bicho! ¡Joder! Joder Y Santa Claus... Mi papá noel ya ni viene, ni nada Mira, plana el 5, pulsa así Ahí está, ahí ¿Qué me estás transportado, tío? ¿A dónde lo puedes transportar? Como el 5 Me das el 5 y te manda aquí a la base otra vez Y aparece ahí al lado de los... ...cacharos estos, para compramos y esa mierda Vale, vuelve para allá, aguantame Buena, no sé de que no se me hace falta En realidad me hace falta Es que en realidad yo estoy bien Ah, vale, vale Luego podré haber... No puedo ver si encontraba un vehículo, tío No veo ni una tampoco No puedo comprar... Digo, a ver si compro... Un robot de esos Pero no... Pero... Yo creo que si matamos a Santa podemos dar porque somos los héroes de la partida aquí. ¿Tú que tienes secundaria, primaria es como francotirador o algo así o qué? No, también hay metalletas. ¡Mierda! He muerto. Me cago en su padre. No jodas, tío. Mierda, todas las armas que tenía, tío. Creo que las puedes pillar. Me va a generar una azotea. Vale, te la recomiendo ya. ¿Pero has muerto de morir para siempre o qué? De... no, de respawn ahora. Ahora hago un respawn. ¡Venga, corre, corre! ¡Corre, putilla! ¡Ey! Mira lo que se ve ahí. ¿Qué es eso? Un droid de beso de combate. Un... Un mecha de esos, ¿no? Sí. ¡Corre, corre! ¿Cómo se llega ahí? ¡No puedo andar! ¿Qué pasa? Ah, porque está el árbol ese... ¿Cómo se baja? ¿Ves bajando piedra por piedra, coño? ¿Tengo pasta? Voy a morir, despeñado. Como un vulgar senderista barato, aficionado, amateur. ¡Aaah, mi culo! ¡Eso es un pro! ¡Venga, me meto o qué! Sí, ¿no? ¡Hombre! Vamos a buscar al puto Santa. ¡No, Santa, hijo de puta! ¡Ahora tengo un mecha! ¡Esto es más lento que un desfile de cojo! Sí, pero debe tener ahí un misilaco del copón, ¿no? Sí, pero de aquí a que llegue. A ver, voy a ver si puedo pillar armas antes de nada. Joder, es que así no tengo pasta, tío. ¡Mierda! No puedo pasar por aquí. Para el Mega Rifle sí que tengo. ¡Crio Knife! ¿Por qué quiero yo un Crio Knife? ¿Dónde estás? Que te quiero ver. Estoy ahí andando, buscando el objetivo. A 660 y bajando. ¡Eh! ¡Ahí! ¿Qué pasa, tío? No puedo saltar. ¡Eh! Espera, espera, espera. Párate. Tiene que tener un botón porque tienes como una especie de orugas en las patas para correr más rápido. Tiene que haber un botón que te permite correr más o algo. Transformarte en tanque o algo. ¿Sabes? Pero es algo mejor, ¿no? Bueno, es igual. Vámonos. A los de ti. No sé, no. ¿Está el cubito ahí solo? ¡Eh! Le tiran a todas las teclas, pero no veo yo que... ¡Hostia! ¿Qué te he disparado? No hay fuego amigo, ¿no? No. A ver. Pero yo no me voy a despeñar, ¿no? ¿Me despeño yo o qué? Tú no te tiras, tú ves por otro lado. Hay un triceratops por ahí. Pero ¿dónde está el camino, tío? Esto es mortal. ¿Cómo se va? Hay una bajadita. Adiós. ¿Te has hecho daño? Te atacan, ¿eh? Te atacan. Te atacan, bichos. Te atacan, bichos. Mátalos tú. Pues ahí está, como se pongan pegados, eh. Que están detrás tuyo ahí, en plan... Bueno, anda. Facio. Yo también quiero un algo, a ver. ¿Qué hago por aquí? Ah, mira, aquí hay coches. Aquí hay coches. Hazte una mierda de daño, eh. Vale, ya tenemos... Vale, ya tengo... Ya tengo... ¡Dios, el triceratops! ¡Ya tengo un coche nuevo! ¡Me está follando el triceratops! ¡Que no, hombre, que te lo follas, Frael! ¡Santa! ¡Está para ir Santa Claus otra vez! Pero tengo una mierda de visión. Menudas navidades. Joder. No me llega el puto objetivo, tío. Ahí viene otro bicho de esos. Uy, me me ha atropellado. ¡Ay! Ya estoy ahí. Que digo que me vienen un montón de nanos de esos pegándome boca. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Santa Claus! Ahí viene. ¡Ho, ho, ho! ¡Dios! Me han tirado un bombazo en la cara. ¡Ho, ho, ho, ho! Tío de vista. ¡Vola! ¡Enemy Reinforcments! ¡Otra vez! ¡No está cachando! ¡Me está haciendo de día one more time! ¡Ah, esa santa faka, mada faka Claus! ¡Cúbreme! ¡Que me vienen siguiendo! ¿Dónde estás? ¡A 50 metros! ¡Venga, ven, 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 que estamos aquí! ¡Se me ha puesto el tanque delante, el tonto! ¡Venga, muéte! ¡Ya, me estoy matando, va! ¡Muéte, muéte! ¡Que si no lo puedo darme! ¡Ay, mierda! ¡Cúrame, eh, eh, cúrame, creepers! ¿Dónde estás? ¡Aquí, aquí! ¡Ah! ¿No te curas, o qué? ¡Venga, que ya estoy casi! ¡No, no, no! ¡Perdadale a la E! ¡A la E normal! ¡Ah, vale! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Mierda, te han robado el robot! ¡Voy a coger el tanque! ¡Voy a coger el tanque! ¡El motherfuck me lo has robado, no! ¡No, ya! ¡Ah, otra vez te lo he robado! ¡Oh, cubre el tanque! ¡Enemy Reinformance incoming! ¡Ah, pero déjalo! ¡Muera, morir! ¡Muera, morir! ¡Muera, morir! ¡Muera, morir! ¡Madre mía! ¡Vaya, vaya, vaya espectáculo! ¡Eh, eh! ¡Otra vez, Santa Madagascar! ¡Claus! ¡Está a punto de morir, eh! ¡Santa Claus! ¡Está jodido ahí! ¡Cuanto le venga a venir! ¡Métenle un cebollazo con eso! ¡El tío ha soltado el tanque! ¡Lo cogió yo! ¡Como estaba roto! ¡No lo quería! ¡Capturando, capturando! ¡Oh, Santa Claus! ¡Se ha ido por encima de las nubes y todo, eh! ¡Retune to base! ¡Oh, no! ¡Cogestivo completo! ¡Venga, subete al tanque! ¡Venga! ¡Espera, espera, espera! ¡Muento, momento! ¡Para, para, para!